¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias al Cierre a través de Canal 20 Pinolero TV. Damos gracias al creador por permitirnos una semana más para informarles de lo que pasa en el Pacífico, Occidente y Norte del país. Vamos a comenzar rápidamente con las informaciones. Continúan llegando turistas a las playas de Mazachapa y Pochomil. Familias nicaragüenses continúan visitando el centro turístico de Pochomil, disfrutando de esta bella playa, del sol, la arena, refrescándose en las cálidas olas. Divertido, la verdad que es fabuloso y tranquilo en familia. El ambiente está todo tranquilo, todo en armonía y todo en paz. ¿Qué le parece la atención de los ranchos? Pues muy buena. De verdad que estamos a gusto, estamos contentos y estamos tranquilos como nos han atendido en este momento. ¿La calidad de los alimentos? Igual, riquísimos los alimentos que nos estamos ofreciendo aquí en las cabañas, de todo para gusto y en todo. Pues súper bien, está un ambiente agradable, la gente está alegre, en armonía y gracias a Dios pues estamos pasando una tarde agradable bañándonos. Este atractivo paraíso natural también cautiva y enamora a turistas extranjeros. Es lo más fantástico, es lo más fantástico, el lugar más fantástico donde he estado, en Suecia no hay una playa así. Todo, la verdad que estamos de acuerdo en todo porque la comida, las playas, ¿verdad? Y también al lugar donde estamos, nos estamos quedando en el Hostal Acasona que está muy bien la atención. Pochomil ofrece una amplia oferta turística a los visitantes, enfocados en una excelente atención con calidez y una exquisita calidad en sus alimentos. Pochomil está con los brazos abiertos, recibiendo a todo mundo, con sus hamacas tendidas, con sus ranchos limpios, con sus mesas bonitas. Queremos que vengan los turistas a nuestro Pochomil, la Cueva de la Sirena está lista, con precios cómodos. Helen Suárez. Continuamos informando en este espacio de noticias al cierre. Lanzan jornada de reforestación en el departamento de León. Más de un millón de plantas es la meta que los luneses de todo el departamento se han propuesto en esta jornada nacional de reforestación. Desde ya se dio inicio a la siembra de árboles de Cortina Rompevientos, donde la UNAM León, diantes de secundaria y pobladores participaron en la finca El Pegón en la comunidad de La Ceiba. Ella está y la introducen al hoyo. La reforestación es de gran importancia, puesto que en este lugar específicamente la distancia entre Cortina es muy grande. Entonces es necesario implementar Cortina a no muy grandes distancias. Aparte nos ayuda en la parte del medio ambiente, en lo que es la erosión de los suelos, evita la erosión de los suelos. Es muy importante, puesto que es una ayuda al medio ambiente, porque en estos tiempos se ha presentado bastante lo que es la tala de bosque y la falta del cuido del medio ambiente y referente a esto, pues que son más que todo como Cortina Rompevientos nos ayudan, puesto que a la hora de que pueden poner otro cultivo también se puede proteger. También estamos dando la utilidad académica, porque estamos sembrando bajo un sistema de tres bolillos que van a ser parcelas demostrativas útiles también para las prácticas profesionales de nuestros estudiantes y de referencia a nivel de Occidente, porque ya sabemos que las Cortinas Rompevientos ellas nos ayudan a minimizar el impacto de los vientos y de la agua y en ese sentido pues vamos a proteger nuestros suelos, que es vital para nuestro sector agrícola. Posterior, con pancartas y carrozas alusivas al cuido y protección del medio ambiente marcharon en la ciudad de León para que las familias se sumaran a este lanzamiento de reforestación. Seguimos comprometidos con el cuido del medio ambiente y al día de hoy estamos haciendo lo que es el lanzamiento departamental de reforestación. Es un compromiso de todo, porque la naturaleza es de todo y por lo tanto nos corresponde cuidarla a todos. No solo a los nicaragüenses, sino a los extranjeros que nos visitan. Los invito también a que se sumen a contribuir al medio ambiente, porque nosotros somos una reserva importante del mundo para el medio ambiente. Entonces si nosotros cuidamos Nicaragua, estamos cuidando el mundo. Es muy buena la iniciativa, porque así nos están educando para no espalar y aportar al medio ambiente reforestando. Y hacer cortinas rompevientos, porque el departamento de León es uno de los que se ve muy afectado con tantos vientos que han habido en las temporadas. Entonces nosotros para evitar, ¿verdad?, estamos apoyando la reforestación. La jornada culminó con un acto cultural, la participación y compromiso de los representantes y campesinos de cada municipio del departamento de León. Las familias del departamento de Boaco claman justicia por las personas fallecidas en los últimos tres meses, dado a la crisis sociopolítica que vivió el país. Diferentes comunidades de la ciudad de Dos Pisos se concentraron en Boaco Viejo para solidarizarse y exigir justicia para las 198 víctimas mortales y los daños materiales del terrorismo golpista. Caminaron, cantaron y expresaron sus sentimientos y amor a la patria azul y blanco, libre y victoriosa, como siempre la soñó el general Sandino. Justicia, ¿verdad?, por todos los asesinatos, por todos los torturados, por todos los que fueron secuestrados y por todos los que fueron destruidos, ¿verdad?, sus viviendas y los edificios públicos y privados de este país. Aquí estamos caminando, todo el pueblo de Boaco Viejo, especialmente pidiendo justicia por nuestro héroe y mártir del compañero que fue caído de Boaco. Y exigimos justicia por todos los muertos que han habido a nivel nacional. Yo creo que algo importante es que los que la deben, que la paguen. Por lo tanto, que paguen los que mataron, los que asesinaron, los que dieron la orden, todos los que participaron en el crimen en esta etapa de los tranquistas. Yo le digo a todas las demás personas que se unan al pueblo nicaragüense, que este es el único gobierno que ha restituido los derechos de la familia nicaragüense y que los vinieron a secuestrar un montón de tiempo y que ahorita ya la paz se va recuperando gracias a los esfuerzos que hace el gobierno y los nicaragüenses. Ahora nos trasladamos al norte del país, en Nueva Segovia, Quilalí. Familias realizan ferias en honor al maíz. Quilalí realizó este fin de semana la edición número 20 de la Feria del Maíz, una iniciativa del gobierno municipal en conjunto con los pequeños y medianos productores, para dar origen a una de las actividades gastronómicas más importantes de la región segoviana. Nosotros venimos aquí a vender nuestros productos, vendemos montuca, lacatamales, atol, guirila y se vende rápido. Aquí todos los años venimos y aquí vendemos todo y todo lo que traemos. Yo aquí estoy ofertando, aquí, tamales, montuca, lacatamales, atol y carne asada. La Feria de San Bartolo se hace desde hace 20 años y para nosotros los quilalianos esperar la fecha de la Feria es a Ivani porque sabemos que vienen los productores de aquí cerca, hacen sus productos, esto también promueve la economía local. Yo creo que es un mejor movimiento porque el único que lo puede hacer es el gobierno, el gobierno del Frente Sandinista y gracias a ellos, pues, gracias a Dios primero, y gracias a ellos, pues, que se da cada año esta Feria del Maíz. La variedad de estos alimentos y bebidas demuestran la abundancia de la producción de maíz en este ciclo agrícola. Bueno, el maíz, vos sabés que es la base de nuestra alimentación. Si no hay tortilla, si no hay algo de maíz en el plato, hace falta, no está completo. Entonces, el maíz, estamos, Quilalía es uno de los municipios con mayor importancia en la producción de maíz a nivel nacional, pues, entonces, también estamos haciendo honor también a ese importante producto alimenticio con esta feria. Todos los años la celebramos en San Bartolo. En la feria también se realizó el certamen de la Reina del Maíz, siendo electa la jovencita Diana Carolina González. Con las imágenes de Alejandro Matus, desde el municipio de Quilalí, les informó Axel Matus. Chicha de maíz, chicha, agua, chicha, rey. Ahora en el departamento de Matagalpa, docentes matagalpinos participan en un curso de danza nicaragüense. Maestros del departamento de Matagalpa que imparten la asignatura de arte y cultura participaron de un taller de danza nicaragüense impartido por el maestro Ronald Abud Vivas y su equipo de trabajo, quienes enseñaron los pasos básicos de las canciones tradicionales del país. Esta es la tercera jornada de capacitación a los maestros para que ellos tengan la capacidad de ser docentes en el programa de TAC que el Ministerio de Educación promueve a través de su programa. El objetivo principal es que toda la juventud tenga al menos un conocimiento de lo que son sus bailes, sus tradiciones, su cultura y sus raíces para que teniendo una identidad propia aprendamos a querer a Nicaragua. Como ya hemos reconfirmado los bailes de los zonas de marimba, estamos haciendo un poco de polca y de amazurca, porque el programa pide que primero se estudie el baile local, luego el más cercano y después el más lejano. De manera que les estamos dando elementos para que ellos a través de estos talleres tengan los conocimientos para enseñar, no para que ellos sean bailes, pero sí para enseñar, para dirigir, para coordinar. Los docentes aprendieron los pasos que fueron enseñados a detalle para que el conocimiento adquirido sea puesto en práctica en cada municipio y comunidad del departamento. Es hermoso porque si vos ves ahora en todos los actos cívicos, en los actos culturales, en los actos matutinos, hay muestras del folclor, y sobre todo que la muestra está más próxima a la verdad y a cómo es. Eso te dice que vamos creciendo y que ha tenido un logro positivo este buen esfuerzo del Ministerio de Educación y del Gobierno de Nicaragua. Con mucha energía y amor por el arte, la cultura y tradición nicaragüense, los docentes participaron del taller, que para muchos fue la primera experiencia de la que se llevan una gran satisfacción. Estamos muy emocionados por esta capacitación porque nos va a servir para apoyar a los estudiantes en el área de tallar de articultura. Estamos aprendiendo mucho, pues para mí es mi primera experiencia y para que es un éxito realmente. Bueno, en primer lugar motivar a mis estudiantes, invitarles a ver a que el área de tallar de articultura nos ayuda a aprender acerca de nuestra cultura. Tenemos que cultivar nuestra cultura y aprender los pasos necesarios para aprender a bailar folclor. Es algo muy importante, grandioso, verdad, ya que son dos veces lo que se ha llevado hasta el certamen. El año pasado también se llevó y ha sido muy importante porque esto lo convivimos a diario con los estudiantes. Cuando vamos a dar arte y cultura, música, folclor nicaragüense, a veces ignoramos algunos pasos y aquí venimos a pulir algo. Básicamente, ¿quién ha aprendido el día de bala? Bueno, pasos sencillos, dobles, seguidillas, pasos que son más comunes, que los chalos pueden practicar. ¿Los ejemplos hay que llevarlo allá? Ah, claro, la idea es que por modalidad, en este caso secundaria, mandan a uno de cada núcleo y después ir a producirlo allá con los demás. ¿Contento de participar en esta? Ah, claro, contento porque hay que venir de largo y entonces hay que venir a aprovechar. Es un taller muy interesante para los maestros de secundaria, ya que en la disciplina de talleres de arte y cultura ponemos en práctica con estudiantes de noveno grado. Los pasos sencillos de la danza, pasos de salsa y, bueno, es importante para todos los maestros porque realmente estamos más enchufados para dar mejor un aprendizaje a los estudiantes. Pues me parece excelente, ¿verdad? El aprendizaje que estamos teniendo como docentes es muy bueno. Bueno, pues es la primera vez que yo vengo y me parece muy bien. ¿Qué le va a permitir ahora que se lleva todo este conocimiento? Pues impartir mejor la clase de TAC, pues que es para ella y esto le va a ayudar a los estudiantes en el aula de clase. Este taller es parte de las intenciones del gobierno a través del Ministerio de Educación de rescatar y mantener viva las tradiciones de los nicaragüenses en su música y danza. Estoy comprometido porque el educar es un compromiso y el educar es la verdad porque no puedo tener un margen de equivocación porque esto se multiplicaría. Entonces tengo que ser muy cuidadoso de enseñar cómo es, lo que es, para que las futuras generaciones hagan las cosas bien hechas y sobre todo llenas de amor, de aprecio a nuestro valor, a nuestra identidad y a nuestro país. El taller de danza se imparte dos veces al año y se abordan los diferentes bailes de todas las regiones del país. Con imágenes de Arling García, les informó Alan Cruz. Momento de realizar nuestra primera pausa comercial en Noticias al Cierre, pero les recordamos de que nos sigan en nuestra página oficial Noticias al Cierre. Este es el momento de cumplir con nuestros anunciantes. Con Movistar tu internet, llamadas y mensajes no tienen fronteras. Navega y ahora también llama y mensajea a tu misma tarifa local en Centroamérica. México y Venezuela sin costo adicional. Elegí conectarte sintiéndote como en casa. Movistar, elegí todo. LTE, donde todo pasa. L y el internet más rápido. Movistar. Es difícil, muy difícil juntar a varios genios, aunque sean genios de épocas diferentes y más aún si se trata de genios en una misma especialidad. Por eso, Motorepuestos Chrisley se ha encargado de juntarlos en diferentes presentaciones de motocicletas como TBS. Famosos por su calidad. Número uno en la India. Con un gran diseño y tecnología en sus modelos Apache, Star, Striker, Phoenix, Wigo, Sport y Neo. Benelli. Motocicletas de alta gama y cilindraje, modelos que llegan a superar los 90 caballos de fuerza, con diseño y tecnología de punta. Visite nuestras tiendas y conozca las cuatro nuevas marcas en 48 modelos que estarán disponibles al público en nuestras siguientes sucursales. En Estelí, de Inicer, media cuadra al norte. De Policía de Tránsito, 75 barras al norte. De Tabacalera, Olivas, media cuadra al este. En Condega, frente al Barque Central. En la Trinidad, de Petronik, media cuadra al norte. Como siempre, con los servicios de taller y con el respaldo de repuestos de todas nuestras marcas. Visítanos. Gracias por continuar con nosotros en Noticias al Cierre. Hasta el barrio El Rosario vamos a saludar a Franklin Molina, que está en sintonía de nosotros en Noticias al Cierre. Vamos a continuar informando. Simpatizantes del gobierno en esta ciudad de Estelí realizan una caravana pidiendo justicia por las personas fallecidas. Familias simpatizantes del Frente Sandinista realizaron una caravana por todos los barrios de la ciudad de Estelí, pidiendo justicia por los daños causados por los golpistas. Siempre en la línea de mandar justicia, reparación ya por los crímenes y los daños hechos por los golpistas. Y también en respaldo al presidente Daniel y siempre el pueblo esteliano pronunciándose por la paz. Exigiendo justicia por todas nuestras víctimas del terrorismo golpista. Y nosotros tenemos que hacer marchar todos los días si es necesario para que nuestro gobierno, respaldar a nuestro gobierno para que se haga justicia en los poderes judiciales con todos esos golpistas, traidores de la patria. Levantando sus banderas rojas y negras con alegría, afirman su respaldo al comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Claro, siempre apoyando a nuestro comandante al frente, defendiendo toda nuestra revolución. La paz es necesaria, que este intento de golpe que hicieron toda la gente de la derecha, creyendo que iban a desestabilizar al país, no se logró. ¿Por qué? Porque el pueblo salió a las calles a respaldar al comandante, a respaldar también a la patria que tanto nos ama. Soy un sandinista de corazón. Y segundo, porque tenemos que apoyar el gobierno que tenemos ahorita. Y no podemos dejarnos quitar todo lo que este gobierno nos ha dado. Calle, luz, agua, casa para los pobres. Y el problema es que han venido un montón de vagos sin oficio a querer destruir eso. Pero aquí está el pueblo sandinista. Aquí está el pueblo sandinista para decirle no más. Los habitantes del Diamante de las Segovias están gozando de la paz cada día y de los proyectos realizados por el gobierno de Nicaragua. Desde este LIDI les informó Jairo Leiva. Gracias por continuar con nosotros. El Hospital Escuela San Juan de Dios cuenta con nuevos equipos para tratar varias enfermedades que vienen a afectar el cerebro del ser humano. Veamos a continuación. El Hospital Escuela San Juan de Dios de esta ciudad de Estelío y cuenta con un equipo de electroencefalograma, lo cual permitirá diagnosticar las enfermedades de epilepsia, demencia, daños cerebrales, trastorno psicológico, coma o muerte cerebral. Instalando un equipo de mucha importancia para la atención de los pacientes en la región, como es un equipo de electroencefalografía, equipo con el que no constábamos en este hospital. Estos estudios teníamos que mandarlos a realizar a otras unidades de salud, a veces hasta Managua, lo cual dificultaba tener resultados en tiempo y forma. Logro más, ¿verdad?, que tenemos en salud porque vamos a poder diagnosticar de manera oportuna y precoz los problemas que pueden tener algún sinnúmero de personas y que este examen, pues este electroencefalograma en un privado, pues tiene un costo realmente, ¿verdad? Y que a veces nos limitaba la atención de aperturar la agenda para la realización de los exámenes. Tenemos el personal capacitado, ¿verdad?, tenemos pediatra, personal de enfermería, porque vamos a hacer también la prioridad con los niños. Ahora la ciudadanía que necesita realizarse algunos exámenes con este tipo de equipos ya no tendrá que movilizarse hasta Managua a gastar dinero y tiempo, dado a que en este hospital se cuenta con el personal y los instrumentos para tratar estas enfermedades que afectan el cerebro del ser humano. Hay herramientas para mejores diagnósticos y mejores tratamientos, particularmente a los casos de epilepsia, de convulsiones. Tanto en niños como en adultos existen condiciones que llamamos epilepsia, ¿verdad?, que afectan mucho la calidad de vida de las personas. El equipo anda costando más o menos, el equipo y los materiales y los accesorios que tiene, como alrededor de 25 mil dólares. El Ministerio de Salud y el Gobierno Central siguen trabajando para mejorar las condiciones de todos los hospitales del país, con el fin de que todos los nicaragüenses cuenten con una salud de calidad. Este es un reporte de Antonio Hernández. Trabajadores del Estado, estudiantes, universitarios y población en general firmaron una carta pidiendo justicia. Veamos. Trabajadores, dueños de negocios, estudiantes que fueron afectados por la situación del país firmaron una carta donde exigen justicia por todo el daño que le causaron a Nicaragua y ser víctimas de los golpistas. Justicia para todo lo que nos hicieron, para todo el daño que destruyeron, por ese daño moral, social, por ese daño psicológico que nos hicieron, exijo justicia. Porque es un derecho que tenemos y menace, menace de todo corazón que le demos un golpe a esa gente mala, asesina, que vino a maltratar a Nicaragua. Las familias de la ciudad de Estelí piden justicia por atentar en contra de la paz y el daño psicológico que esto les causó. De esta manera, diciendo castigo para los terroristas, castigo para los golpistas que causaron tanto daño, donde secuestraron, donde lastimaron a muchas familias, donde asesinaron a muchas personas, pero también el daño psicológico que nos causaron a toda la familia, a los niños, a las niñas, a toda la familia. Es un nuevo esfuerzo movilizativo con toda la población, todas las familias, demandando a nuestros magistrados que haya reparación y haya justicia para todos estos golpistas, debido a que las familias demandan de que eso no se puede quedar así, que hubo demasiado sufrimiento, demasiada tragedia en el pueblo. También expresaron que seguirán luchando por una Nicaragua libre de la mano del gobierno de Nicaragua, para seguir trabajando con tranquilidad. Desde Estelí, les informó Jairo Leiva. Agradecemos a Jairo Leiva por su reporte. Más de 300 caballistas participaron en las fiestas hípicas en San Roque. Caballistas de todo el norte del país, en el occidente del Diamante de la Segovia, celebraron las fiestas hípicas en honor a San Roque, santo que juega un papel muy importante dentro de la Iglesia Católica. En esta cabalgata tenía como objetivo promover la paz, la recreación y el desarrollo económico entre las familias que asistieron a este lugar. Aquí participando en las montañas hípicas, aquí en San Roque, visitando a esta gente, hombre, por el progreso, por el bienestar, por la paz. Todos los años participamos. Está bien, hay una buena montada, hay muchos amigos que visitamos esto y nos encanta el club hípico, pues, nos encanta la montada. Esto es una poblacioncita bien bonita, bien relajada, con objeto de que, hombre, que los alegremos, hombre, que se alegre el valle. La carne asada, pollo, tacos, entre otras comidas que caracterizan a los nicaragüenses no pudo faltar en estas fiestas hípicas. Además, fue amenizada por chicheros, corridas de caballos, peleas de gallo. Por otra parte, se premiaron a los mejores corceles y a la novia hípica de San Roque. Hay una participación de unos 350 caballistas, hay una participación de mucha gente adulta, de muchos niños, de muchas damas. Y cada año vamos haciendo lo mejor, y también hacer estas montadas hípicas rurales, que son muy bonitas, que son muy acogedoras, y que la gente participa y le da ese momento de alegría. La seguridad se hizo notar en estas fiestas taurinas, donde la Policía Nacional se hizo presente para mantener el orden y brindar protección a la ciudadanía, que llegaron a disfrutar de los caballos y sus jinetes. Hay bastante presencia de la policía, y eso me alegra y me animo, pues, de venirme. Y ando con alegría ahorita, yo sé que sin pleito y sin nada. Vamos a la gallera, vamos a la carrera de caballo, al hípico, y todo alegre. En la comunidad de San Roque, las fiestas hípicas cada año son más grandes, donde la población acude en familia para pasar un momento de alegría. Este es un reporte de Antonio Hernández. La Policía Nacional de esta ciudad de Estelí desaloja a más de 50 familias que pretendían tomarse un predio que estaba por la cercanía del Estadio Rufo Marín. La Policía Nacional de esta ciudad de Estelí, comandada por el comisionado Alejandro Ruiz Martínez, este pasado fin de semana desalojó a más de 50 familias que querían tomarse un terreno que estaba por la cercanía del Estadio de Béisbol Rufo Marín. ¿Y ustedes, mire, en cuáles somos retirados? No, yo sé, claro, yo sé, claro, por eso. ¿No hay...? No hay problema, no hay problema. Nosotros mismos, lo amarramos. No hay problema, no hay problema. Nosotros mismos. Ahorita por el momento, unos 50. ¿Iban a tomarse? No, 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 no. ¿Quién les ha dicho la policía o ya estaban? No, 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 todavía no. La policía hasta ahorita viene y llegan. ¿Ya tenían aquí o no? ¿Ah? ¿Ya tenían que estar aquí o no? No, da pena. Según los ciudadanos, entre ellas madres de héroes y mártires y excombatientes, llevan cinco años esperando una respuesta por parte de la municipalidad, quien supuestamente les daría un terreno dado a que muchas de estas personas son de escasos recursos y no tienen una vivienda digna. En Villacuba dijo que los iba a dar para acá. Bueno, se comprometieron en una reunión con la Yara, con la Intendencia de la Propiedad, y entonces dijeron pues que no los habían dado aquí en La Joya, pero dijeron que allí no era habitable pues para todas las viejas que somos madres de héroes y mártires. Entonces que los iban a dar en otra parte, en un lugar más habitable, pues que fuera mejor, porque me metí el río, que ahí se había muchos chaguites, porque ya les ponen, porque dijo él, déjen los solares, pues nosotros los hacemos cargo de reponerles esos solares en otro lugar. Los confiamos nosotros que tenemos cinco años de estar en esta lucha. ¿Qué luchas iban a tomar aquí esta vez? No, estos muchachos nos invitaron pues que podíamos pues venir aquí a ver. A ver si se... No, si se podía pues, porque ya estamos viejas, ya no podemos subir los acerros ni nada pues, porque somos una taja de viejas. En este desalojo dos personas fueron detenidas y trasladadas a las celdas policial para ser investigadas por esta institución del orden. Este es un reporte de Antonio Hernández. Recuerde seguirnos en nuestra página de Facebook Noticias al cierre. Este es el momento de realizar otra pausa comercial. Nicaragua Modela. Nicaragua Modela. Te invita a realizar el casting este 24 de agosto de 2 a 5 de la tarde en Harvard Estelí. Con la presencia del equipo calificador para seleccionar a las jóvenes que asistan. Requisitos. De 18 a 24 años. Altura mínima. 1'60". Soltera. Sin hijos. Profesional o estudiante. Con o sin experiencia en modelaje. Que le guste la cultura y apoyar causas sociales. Llamar al celular. 86 49 44 28 27 13 24 10. Lupita, vamos para Estelí. Sí, Aniceto, no te olvides de comprar el agua purificada. ¿Para qué? En Estelí está a la venta la mejor agua purificada en Nicaragua. Se llama La Calabaza. ¿La Calabaza? Sí. Qué bonito nombre. Es super higiénica, de tamaño estándar. Allí te voy a dar calabazas, Lupita. ¿Cómo? ¿Me las vas a pegar? No, niña. Te voy a dar agua La Calabaza. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Creaciones y variedades Laura. Ofreciéndoles variedad en piñatas. Y todo artículo para la celebración en piñatas. Juguetería en general. Arreglos de eventos. 15 años. Bodas y piñatas. Manualidades en general. Alquiler de sillas. Mesas. Manteles. Forros. Entre otros De Casa de Cultura Dos y media al este O de Rostipollo Dos y media al oeste Teléfonos 8631-5253 8828-0590 En Creaciones Laura Donde encontrarás Todo para los reyes de la casa Feliz, feliz, feliz ¡Feliz! Conductor en estado de ebriedad Provoca un accidente de tránsito En el departamento de Matagalpa Y deja cuantiosos daños materiales En dos vehículos A eso de las 10 de la noche De este domingo Se registró un accidente de tránsito En la vuelta del sector Puente Los Chávez En el municipio de Ginoteca Donde se vieron involucrados dos vehículos Según Selkin Contreras Conductor de la camioneta Mitsubishi Placa JI-0879 Manifestó que los jóvenes Que conducían este carro color azul Placa JI-1068 Les invadió el carril Cuando venían en exceso de velocidad Yo me dirigía de Ginoteca Hacia el llano de la cruz A traer unos amigos Y resulta que el brother Que viene en el carro De norte a sur Me invadió el carril Lo capié lo más que pude Bueno, pero gracias a Dios Pues no hubieron lesionado Los brothers Salieron bien Y no pegamos de frente Gracias a Dios Solo que me hizo dar vuelta Y quedó el vehículo De sur a norte Y el carro quedó de norte a sur El mío Solo habría que irlos a ver ahí Pues cuáles fueron los daños Me ponen la parte trasera Pero todo tranquilo Este hecho no dejó nada que lamentar Solo pérdidas materiales Supuestamente el conductor del carro azul Viajaba en estado de ebriedad Parece que los que vienen en el automóvil Parece que andan en estado de ebriedad Invadiaron el carril Y entonces parece que este muchacho Venía de norte a sur Entonces le golpeó el costado Y le dio vuelta Y quedó aquí a la orilla Adelante Uno se iba más cerca Y los otros muchachos Andaban cuatro Y aquí en este carrito Andaban unas muchachas ahí Con él Bueno, pues Y la policía Que estaba siempre rápido Presente aquí Independientemente Que anden Pero que manejen con precaución Que manejen con cautela Gracias a Dios Que yo los que a pie Los que a pie Lo más que pude Se han pegado de frente Mi carro es un poquito más alto Que ese Se han pegado de frente Y hubiera sido un desastre Ese carro Agentes de la dirección de tránsito De la policía nacional Se presentaron al lugar Para realizar las debidas investigaciones Y así determinar La verdadera causa del accidente Desde Ginoteca Con colaboración de Elvin González Les informó Maynor Zamora En este mismo departamento De Ginoteca Es asesinado Un campesino En las montañas Del Cua Félix Bismarck Cruz Rosales De 39 años de edad Fue asesinado a balazos Por elementos desconocidos En la comarca San Miguel de Quilambé En el municipio del Cua Del departamento de Ginoteca Los hechos ocurrieron Cuando la víctima salió De su casa de habitación A trabajar al campo Y cuando él se encontraba En una montaña Cerrando unos árboles Llegaron sujetos desconocidos Con arma de fuego Y le realizaron Tres impactos de balas Un disparo a nivel clavicular Media derecha Otro disparo En el antebrazo derecho Y el tercer disparo En la parte anterior Del muslo derecho Causándole la muerte Inmediatamente Según se conoce En la localidad Que el ahora oxiso No tenía problemas Con nadie Hasta el momento Se desconoce El móvil del crimen La policía nacional Se encuentra en el lugar Realizando las respectivas Investigaciones Para dar con la captura De los delincuentes Desde Ginoteca Les informó Elvin González Familias católicas De León Acompañaron A la Virgen De la Merced En una peregrinación Veamos Familias católicas De la ciudad De León Acompañaron Este pasado domingo A la patrona De León La Virgen De la Merced En su peregrinación Que realiza cada año Es el portín De Acosasco Cada tercer domingo Del mes de agosto Durante su recorrido Era esperada En los hogares Por arreglos Y bellos altares Dedicados A la Madre Santísima Esta es una devoción Que viene transcurriendo A través de tantos tiempos Porque La que me inculcó El amor a la Virgen De Mercedes Fue mi abuelita Entonces Esa Trayectoria Desde nuestro antepasado Hasta el día de hoy Se ha ido ya prácticamente A cinco generaciones Porque El amor que le tenemos A nuestra Madre Santísima De la Merced Es inmenso Claro Nos bendican Y todo el pueblo También No solo nosotros ¿Eh? Pero va a recibirla Aquí todo el tiempo Las veces que pasa La recibimos La devoción Es muy linda Es grande Creo que nadie Puede dudar de eso Sin importar La distancia Que se recorre Las familias Acompañan A la patroncita De León Hasta las fortalezas Del fortín Como una manera De devoción Tradición O bien Una promesa Hacia Nuestra Señora De La Merced De que he venido aquí No he dejado yo De venir Con ella vengo Con mi hija vengo Porque yo le dije A ella quiero ir A la prejeción Y ella no se da cuenta Y me dijo Que si madre Vamos a ir El jueves Es promesa ¿Cuál es la promesa? Cuando me estaba Cuando me estaba Muriendo Estaba chiquita Ella hizo promesa Hasta que yo Me recoja Tengo que dejar De hacerla Al llegar Las familias Participan En una homilía Que se realiza Que se realiza En las fortalezas Asimismo Se aprovecha Para admirar Desde ahí La ciudad Y es en horas De la tarde Que la Virgen Regresa a su santuario Por la comunidad Indígena De Sutiaba Fátima Suazol En el departamento De Matagalpa El Ministerio De Educación Realiza El festival De preescolar Cantar Bailar Y hasta declamar Es de lo que fueron Capaces Niñas y niños Que participaron Del festival Departamental De preescolar Organizado Por el Ministerio De Educación En Matagalpa Los docentes Y padres De familia Prepararon A los infantes Para este derroche De cultura Y tradición Este cielo El cielo Donde nació Una voz Serenata Maravilloso Carisma Solo Mientas De plata De sol Y hoja Solo Tras Oh mi adorada Niña Te diré La verdad Tus ojos Me parece Brasa Tras Un cristal Tus rizos Negros Lutos Y tu boca Sin par La ensangrentada Huella Del filo De un puñal El objetivo Es inculcar El amor A la patria Entre las niñas Desde muy pequeños Y que a través De las diferentes Expresiones artísticas Demostraran Lo que han venido Aprendiendo En las aulas De clases Los niños Tienen que aprender A sociabilizarse Expresarse A conocer mucho De nuestra identidad Cultural De nuestra raíz Entonces El involucramiento De los padres Es primordial Las educadoras Y docentes Se han venido Capacitando En los diferentes niveles En danza En canto Poesía Entonces aquí Se viene a evidenciar Todo ese trabajo Que se ha hecho A nivel áulico Y que trasciende Más allá Con sus trajes Folclóricos Cantando O bailando Lo más representativo De la cultura Se ganaron Los aplausos De los asistentes Lo que llenó De mucho orgullo A sus maestros Y familiares A mí me parece Maravillosamente Bien Porque los niños Se van Ellos incluyendo En la educación Que están empezando Y es una gran forma De que los niños Estén incluidos En la educación Conjunto Que hemos ayudado Para que Esta actividad Se realice Porque somos Desde largo Somos de quipula Me siento muy orgullosa Con estar con todos Estos niños Porque son el futuro De la patria Hemos preparado Un baile Para que los niños Aquí vengan A hacer su presentación Está muy bien Porque así vemos El talento De todos los niños Nicaragüenses Desde educación inicial Se fomenta Todo ese amor A nuestra cultura A nuestros valores A nuestros símbolos Patrio A nuestra patria Entonces Desde aquí Desde educación inicial Tenemos que preparar Al niño De forma integral Para que él vaya Va a haber preparado En sus diferentes etapas Escolares Primarias Secundarias Y hasta la universidad Vamos a hacer Una pétala Som Manal Vamos a Este manal Va a hacer A medio Poffe ¿Y quién te enseñó A bailar? Un Poffe Foffe A ver contanos ¿Qué vas a hacer El día Voy a bailar ¿Te gusta el folclor? ¿Te gusta el folclor? La actividad contó Con el apoyo De algunas organizaciones Y comercios privados Que facilitaron Alimento y regalo Para los participantes No garantizaron Juguetes para cada Niño y niña Y no garantizaron El referio Para cada uno De los protagonistas Incluyendo a las madres Y padres de familia Sin ello No fuese posible Este evento Este año El certamen No fue competitivo Únicamente Se quería Que los niños Participaran Con amor A la tierra De lagos Y volcanes Con imágenes De Arlene García Para Noticiero YS TV Les informó Alan Cruz Que el aire fresco En la mañanita Venga el aire Por la nariz Los presclaran Con chica ahorita Y la muchacha Corte y bonita Junto a una piedra Muele maíz Un mostrador Se extender Se revienta Su humor A sus calles Sin sombreros Con una paja Y su ternero Ordeñar Sin guapo Vamos a realizar Otra pausa Comercial Y noticias Al cierre Regresamos En breve AgroCenter El agroservicio Del pueblo Ofreciendo Todo para Agricultura Y ganadería Así como Asistencia técnica Visítenos Sobre carretera Panamericana Norte De la Pelota El Centenario Dos cuadras Y media Al sur Teléfonos 2713 6810 5701 5137 Atendidos Por el ingeniero Wilmor Blandón Arauz AgroCenter El agroservicio Del pueblo Asesoría Y consultoría Asic Le brinda Laboratorio De suelos En el área D Servicios De granulometría Clasificación De suelos Límite líquido Y límite plástico Estudio CBR Diseño De mezclas De concreto Pruebas De revenimiento Llenado De cilindros Ruptura De cilindros De concreto Toma De temperatura De mezclas De concreto Prueba De compactación De suelos Por el método Del cono Y la arena Prueba De DSP Estudio De suelo Por el método SPT Prueba De resistencia De concreto Por el método Del martillo Suizo O esclerómetro Correo electrónico Asignorte Arroba Gmail Punto Com Cada día La esperanza De ganar Y la alegría De ayudar Con la lotería Del pueblo Vos ganás Y ganamos Todos Recuerde Seguirnos En nuestra página Oficial De facebook Noticias Al cierre Este Momento De presentarles Un segmento De noticias Nacionales A través Del 19 Digital El pugil Nicaragüense Cristófer Rosales Retornó Al país Este lunes Tras retener Por knockout En el cuarto Asalto Su corona Mosca Del consejo Mundial De boxeo En un combate Celebrado En Irlanda Muchas gracias A todos Verdad Primeramente A Dios Por habernos Traído Con bien Este Gracias Verdad A todos Ustedes Verdad Al comandante Especialmente Verdad Por el recibimiento Que me está mandando Gracias A Don William Ramirez Verdad A mi familia Que han estado Siempre conmigo Apoyándome Y pues Que les puedo decir Contento Ya de estar aquí Verdad En mi tierra Muy agradecido Con el pueblo Nicaragüense No me pararon Verdad De caer mensajes En el Facebook Comentarios Y todo Pues Muy agradecido Con ellos Verdad Por lo positivo Que estaban conmigo El campeón Fue recibido Por el compañero Moris Ortega Murillo A nombre Del presidente Daniel Ortega Y la compañera Vicepresidenta Rosario Murillo En nombre De comandante Daniel En nombre De la compañera Rosario Le damos la bienvenida A nuestro hermano Orgullo Nicaragüense Cristo Rosales Con una Muestra brillante De disciplina Talento Nos dio Una Nos trae Una nueva victoria A nuestro pueblo Así que Muchas gracias Por regalarnos Esa alegría Y bienvenido A tu ciudad Hermano No cabe duda Que Nicaragua Está llena De grandes campeones Quienes se destacan En su trabajo Boxístico Campeones Que ponen En alto El nombre De nuestro País Dos bandas Delincuenciales Que operaban Cometiendo Actos Terroristas En los departamentos De Masaya Y Chontales Fueron Desarticuladas Por la Policía 18 a las 3 de la tarde Lugar del hecho Comunidad Portillo Municipio Nindirí Departamento De Masaya En perjuicio Del estado Nicaragua Y sociedad Nicaragüense Presos Miguel Ángel González Pabón 19 años De edad Ken Steve Torres Arteaga 23 años De edad Jerry Holman Zapata Celaya 36 años De edad Y Genaro Antonio Sosa Méndez 18 años De edad Sus miembros Fueron presentados Este lunes En Managua Así como Armas de fuego Droga Y vehículos Con los que Cometerían Los actos Criminales El director De meteorología Del INETER Marcio Baca Anunció Que se aproxima La onda Tropical Número 19 Que ocasionará Lluvias Ligeras En el Pacífico Y Caribe Nicaragüense Todavía mañana Martes Estaremos Seguramente Afectados Un poco Por esta onda Produciendo Algunas lluvias Aisladas Temprano Por la mañana Sobre las zonas Montañosas Y ya Un poco Adelante del día El país Nuevamente Caerá Bajo la influencia De bajas presiones Que se mantendrán Muy seguramente Hasta el día Jueves O viernes Cuando tengamos La presencia Posiblemente De una nueva onda Tropical Que sería La número 20 Que nos podrá Estar ocasionando Algunas lluvias Para este fin de semana En relación En relación a los mares Tendrán olas Normales De 1 a 2 metros De altura Baca informó Que cercano Al territorio Nacional No hay indicios De formación De ciclos Tropicales Ahora les vamos A presentar Un segmento De noticias Internacionales En la localidad De Chillán Viejo Se llevó a cabo La conmemoración Del 240 Aniversario Del natalicio De Bernardo O'Higgins Padre de la independencia Del país austral El presidente chileno Quien estuvo acompañado Por el ministro De defensa Alberto Espina Y el comandante En jefe Del ejército General Ricardo Martínez Llamó A no repetir Las divisiones Que en el pasado Causaron las más amargas Y dolorosas derrotas En cuanto al futuro El jefe Del gobierno chileno Apuntó a los desafíos Que el país austral Tiene por delante En la actualidad Como el envejecimiento De la población El cambio climático El calentamiento global La inseguridad Entre otros El 12 de febrero De 1818 Día en que se cumplía El primer aniversario De la batalla De Chacabuco O también llamada Batalla de las Américas El director supremo De Chile Bernardo O'Higgins Proclamó Juró Y firmó El acta De independencia De Chile En la ciudad De Talca El acto Oficial De la independencia Fue destruida Por las tropas Del dictador Augusto Pinochet Que asaltaron A incendiar Del Palacio De la Moneda Sede del gobierno El 11 de septiembre De 1973 Una vida Entre buitres Manuel Aguilera Es un apasionado De estos animales A los que ha dado Su vida Son los buitres Y los quebrantahuesos Desde los 10 años No me he cansado De verlos Toda mi vida Hoy en día Conduce a miles De turistas En un tour Donde experimentan Sentirse rodeados Por estas imponentes aves Gracias a la experiencia De toda una vida Puede interactuar Sin problemas Con ellas Siento lo mismo Ahora que cuando Tenía 12 años Que me metía En una carcasa Para tener los buitres Cerca Me trasladaba A otro mundo En todas sus iniciativas Manuel Aguilera Ha buscado la conservación De los buitres Para ello Llegó a trasladarse A África Para tratar De sensibilizar A la población local Nosotros no somos Quien Para decir Tú vives O tú mueres ¿Vale? Dentro de mil años Me gustaría Que estuvieran Aquí Ellos Y las personas Que vengan El tour turístico Que hace Es en el parque natural De Sierra y Cañones de Guara En Huesca Cada año 4.000 personas Pasan por allí Para conocer A los buitres Siete personas Entre ellos Cinco policías Han resultado heridos En un doble ataque terrorista Contra agentes de la ley En Chechenia El grupo terrorista Estado Islámico Se ha atribuido El atentado El primer ministro De Chechenia Ha indicado Que el objetivo Del grupo de jóvenes Que ha perpetrado El crimen Era crear la ilusión De que existen fuerzas Capaces de organizar Acciones armadas Y atentados terroristas Los ataques Se han producido En dos ciudades De la República de Chechenia Grozny y Shaly En el conflictivo Cáucaso norte ruso Un coche Con varios terroristas Atropelló A tres agentes de tráfico Tras una persecución La policía Logró abatir A todos los ocupantes Del vehículo Entre los que había Tres menores de edad Salvo a uno de ellos Que detonó un explosivo Que llevaba encima Sin lograr quitarse la vida Para el gobierno No hay duda De que el grupo terrorista Labó el cerebro A los jóvenes A través de las redes sociales Pero cree que carecen De respaldo en la República De esta manera Ponemos punto y final A esta edición De noticias Al cierre Pero antes Queremos saludar A Irela Velázquez Que está en sintonía De nosotros También le recordamos De que nos puede seguir En nuestra página oficial De Facebook Noticias Al cierre Este Y Dios Primero Los esperamos El día de mañana A continuación Cinema 20